Hola a todos, yo soy Emy de nuevo y en este nuevo videito hoy les presento una nueva orden que recibí de nuevo de Jenny y bueno, les quería mostrar, acabo de recibir el paquete y bueno, vamos a ver los pins que me han llegado en esta ocasión aquí están los pins, y bueno, como siempre les voy a ir mostrando uno por uno y después todos juntos había pedido también como un paquete sorpresa, vendría a ser de 10 pins un mystery pack, entonces, bueno, ese debe ser uno porque ese no lo había pedido este había pedido porque estoy armando la colección que son 16 pins de ese set y había comprado un paquetito, ¿se acuerdan? en el primer video tenía 6, entonces ahora traté de agarrar los que me faltaban todavía me van a faltar estos deben ser del paquete de 10 no sé por qué recibí este, este ya lo tenía mmm, qué raro a ver que ve por qué ahí está otro otra muñequita este me encanta que sea, creo que tengo también que sea, creo que tengo también pelicula tuvo bien linda este también es dentro del paquete de este, se los tiene sorpresa por un plafi este es otro no, no no, no no, no En Halloween Un Halloween Me disfracé de De la Catrina Y me hice recordar ese pin Este si no tenía Porque estoy empezando A juntar o a coleccionar Las chancletitas Estas son las sandalias Todo tipo de sandalias Y este si está súper lindo Los trajes típicos Que tiene Mini Eso es todo Entonces Ahora les voy a mostrar Todos ordenaditos en la mesa ¡Suscríbete! 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 Bueno entonces ahí ya les mostré Todos los pins Y la verdad De todos los que agarré El que más Los dos que más me gustan Es este Porque me gustan De este estilo Y Este Estos son los dos que más me gustan Pero bueno Hay algunos que están repetidos Así que esos los voy a poner Para hacer trading O venderlos Así que cualquier Pregunta Consulta Lo pueden ahí Escribir en descripciones Y cuéntenme O mándenme También que es lo que ustedes reciben Sería lindo ver Lo que cada quien recibe Por correo Bueno entonces Nos vemos en la próxima En mi próxima orden De pins Y Bueno Nos vemos Prontito Nos vemos Bye bye Chau chau Bye bye